¿Qué es la información de los vehículos que circulan en el territorio nacional? ¿Qué es la información de los vehículos que circulan en el territorio nacional? ¿Qué es la información de los vehículos que circulan en el territorio nacional? Sea con uno que no está asegurado. Es decir, necesitamos que alguien responda por nuestros daños y en tres de cada cuatro casos no va a ser así. Entonces, la importancia de estar asegurados es porque tiene una perspectiva desde la persona que resulta responsable y otro desde el punto de la persona que resulta afectada. Si yo resulto responsable de un accidente y tenemos que en promedio un accidente puede costar unos de 25 a 30 mil pesos, pues si yo soy responsable también sé que eventualmente hasta más o menos la quinta o la sexta parte de seis décimas partes de la población ganan hasta tres, cuatro salarios mínimos y que la capacidad de ahorro de una persona pudiera ser de 3 mil pesos anuales, con un siniestro de esa característica tendría que ahorrar cinco, seis, siete años para poder pagar un siniestro de 25 mil pesos. Entonces, esto en el sentido de que efectivamente el promedio nos dice que son 25 mil pesos, pero hay casos extremos en los cuales puede llegar a costar 250 o 300 mil pesos un siniestro. Esto depende del tipo de accidente, pero si lesionamos a una persona y de acuerdo con el Código Civil y la Ley General del Trabajo nos vamos al extremo, podemos quedar endeudados de una forma tal que podemos perder inclusive el patrimonio familiar, incluyendo la vivienda. Un seguro de los más básicos, los estandarizados que le llamamos, que cubren la responsabilidad civil a bienes y personas, puede ser del orden de 1.200 pesos, pues entonces yo haría la misma referencia, ¿caro con respecto a qué? De tal forma que si lo que estoy protegiendo es la tranquilidad durante un año, porque ese es el costo del seguro más básico, que cubre los daños que yo le pueda ocasionar a un tercero en sus bienes o en sus personas, y además inclusive en eventos independientes. Si tengo tres eventos en el año, los tres eventos están cubiertos por la misma cantidad, de tal forma que, bueno, el seguro, vamos a decir, más accesible, que puede ser del orden de unos 1.200 pesos, en realidad en proporción no es tan oneroso. ¿Cómo cumplir con nuestra responsabilidad? Nosotros estamos diseñados para pagar siniestros, de tal manera que también hay una falsa percepción de que las aseguradoras no pagan. Nosotros le devolvemos a la mutualidad asegurada entre 70 y 76 centavos de cada peso que nos dan de prima. De tal forma me refiero a esto en el caso de los seguros de automóviles. De tal forma que la diferencia que existe contra ese peso del que yo hacía referencia hace un momento, son los gastos naturales que se tienen por la administración y los gastos de adquisición del producto, más una pequeña utilidad. Obtener una protección financiera conviene por las circunstancias en que yo acabo de mencionar, pero hay algunas otras adicionales, por ejemplo, el robo de la unidad, por ejemplo, los daños a mi propio vehículo, o los gastos de reparación de la salud de los lesionados que van en mi vehículo. Por otro lado, estamos intensamente lanzando una iniciativa para la emisión de políticas públicas que protejan a los lesionados de accidentes viales. Diríamos que lo que estamos promoviendo es que los gobiernos, tanto federal como locales, incentiven que todo conductor de vehículo tenga un seguro al menos que cubra la responsabilidad civil por los daños que se ocasionan a un tercero en sus personas y en sus bienes.